¿Cuáles son las específicas de la niñez migrante? Hay un componente especial dirigido a trabajar temas relacionados con niñez migrante no acompañada en el Triángulo Norte. El programa es regional, entonces se trabaja en Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Y el componente especial de niñez migrante simplemente en el Triángulo Norte, entonces El Salvador, Guatemala y el sur de México y Honduras. Mesoamérica es una región caracterizada por grandes flujos migratorios, tanto dentro de la misma región como fuera de ella. En los últimos años la composición social de estos flujos han variado y se ha complejizado cada vez más mujeres, personas menores de edad no acompañadas o separadas, personas menores refugiadas o solicitantes de la condición de refugio, personas LGBTI, personas indígenas y extracontinentales migren en la región, informó Gadas Aguto, especialista técnica de la Organización Internacional para las Migraciones. Walter Arriaga, coordinador nacional de la OIM, en Guatemala, dijo que hace 18 años la migración de niños migrantes era un tema muy evidenciado en el Soconusco, pero se daba por trabajos agrícolas. Sin embargo, en estos tiempos el fenómeno ya no se da por causas como laborales, rompimientos familiares o problemas económicos, sino que la migración está ligada a la violencia que se vive en países como Guatemala, Salvador y Honduras. En mi comporte especial, una de las actividades que se va a desarrollar es la creación de un curso especializado sobre niña inmigrante, que es un poco también lo que nos lleva hoy aquí a la colaboración con Ecosur, la posibilidad de implementarlo de manera, digamos, conjunta, tratar de ver qué colaboraciones se pueden llevar a cabo para este curso, que sería un curso dirigido tanto a operadores de atención directa como a directivos de instituciones del gobierno, de sociedad civil, y sensibilizar sobre el tema del niñez migrante y cómo poder mejorar toda la estructura de protección y existencia al niñez migrante. De los países Guatemala, Honduras y Salvador es donde se genera mayormente este fenómeno. Niños que pasan por Guatemala con el deseo de llegar a Estados Unidos o que muchas veces se quedan en México elaborando. Un claro ejemplo son los niños que venden dulces o chicles en las calles, bolean zapatos o trabajan en el basurero municipal. Y ahí es entonces, digamos, un poco la preocupación también de hoy en muchas organizaciones, por ejemplo, que están en ese tema porque, obviamente, las circunstancias y los riesgos que implica la migración para el niñez han cambiado en el tema de la vulnerabilidad. Entonces ahora hablamos que hablamos de trata, tal vez en una situación más intensa, porque antes era trata de blanches, era un concepto muy general, pero que no dejaba de ser un riesgo, digamos, a la niñez. Entonces yo creo que ahora el tema es más visible. De acuerdo al programa Mesoamérica Fortaleciendo las Capacidades de Protección y Asistencia a Migrantes en Situación de Vulnerabilidad, durante el primer semestre de 2014 se evidenció un aumento de niños, niñas y adolescentes y familias, en su mayoría mujeres con hijos o hijas que emigran de El Salvador, Guatemala y Honduras hacia países vecinos y arriba en la frontera sur con Estados Unidos. Tuvieron en 2013 5.000 retornos de NNA, en 2014 17.000 y ahora no nos dio el número exacto la estación migratoria, pero sí nos dijeron que ya rebasó, o sea, esta 7.000 ya está rebasada en estos primeros meses. Entonces, principalmente la función de OIM, la función de los organismos internacionales es impulsar a los gobiernos para que puedan ayudar a fortalecerlos, para que puedan dar una atención integral a las personas migrantes. Entonces, sí hemos estado en comunicación, estamos por dar un taller a consulados sobre atención a víctimas de... ¡Gracias!